LOL, tengo demasiada hambre, menos mal que aquí está un refrigerador lleno de comida Vamos a comer ¡Hey! ¿Qué hay? Aquí Kikodoro en una transmisión más Y pues bueno chicos, hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un refrigerador en Minecraft Poke Edition Así que pues bueno, comencemos Y pues bueno chicos, los materiales que vamos a necesitar son Dispensador, bloque de hierro, puerta de hierro y un botón Pues bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es colocar el bloque de hierro de esta manera Y sucesivamente tenemos que colocar el dispensador arriba de él Después chicos, nos ponemos arriba de lo que vendría siendo los dos bloques Y colocamos la puerta de este modo A continuación chicos, colocamos un botón Ya sea a la izquierda o a la derecha, donde más quieran Y pues shifteamos y colocamos el botón justamente Yo lo quiero aquí por ejemplo Lo colocamos ahí y como ven ahí está el botón listo para usar chicos Después en el dispensador colocamos lo que vendría siendo pues los ítems que necesitamos O más bien que queremos para pues dropearnos chicos A la hora que necesitemos comer ¿no? Y ya nada más cuando tengamos ganas de usar nuestro refrigerador Pues simplemente pues le damos al botón que está aquí Como ven pues nos suelta comida y pues es un bonito refrigerador chicos Que lo podemos hacer en Minecraft Poke Edition con pocos ítems Y la verdad es que pues queda bastante bien chicos Y pues es muy muy fácil de hacer Y pues bueno chicos hasta aquí quedara el video Y pues bueno ya sabes si quieres más dale like, suscríbete, sígueme en Twitter Y nos vemos en nuevos videos Hasta la otra Adiós Pues bueno chicos ha llegado el tiempo de los saludos Así que un saludo a FGCapio11 Otro gran saludo más a AndroidFobia Un gran saludo más a Ricardo Guido Otro gran saludo a BrianXD Un saludo más a Panda Otro gran saludo a WayneCraft Un saludo más a Christian Pamplona Otro gran saludo a Kevin Valdés Otro saludo a DaniGamer Un gran saludo más a FrankGamer Otro gran saludo a Sebas Un gran saludo más a Víctor Aguilar Otro gran saludo a Darkcry55 Un saludo más a Daniel Blas Otro gran saludo a Español289 Un saludo más a Holasekawai777 Y un último saludo a Deymar Silva Así que pues bueno Adiós ¡Gracias!